Aunque ayer acompañó la aprobación del presupuesto general de la nación, el partido Gana negó estar en la disponibilidad de brindar sus votos para la creación de nuevos impuestos. Así lo aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Que no vamos a apoyar más impuestos. Gana ya dio su apoyo a una serie de impuestos en los últimos años y creemos que estos son suficientes. Quizás lo más aconsejable sería poder administrar de una mejor manera los fondos que entran al Estado. Pero sí yo quiero descartar que Gana no apoyaría, mucho menos, subir el IVA.